Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, les habla su amigo Oscar Herrán y estamos nuevamente aquí en DGES TV, DGES Media, transmitiendo este programa muy interesante. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, quiero saludar ampliamente a todos los docentes, a nuestros alumnos y al personal directivo que nos esté observando desde los planteles. Pues bien, como les digo, el día de hoy se encuentra con nosotros el maestro Alberto de la Fuente, él es director de publicaciones y difusión del Archivo General de la Nación de México. Bienvenido Alberto, ¿cómo estás? Muchas gracias Oscar, muy bien, ¿y tú? Qué gusto verte, pues es un honor tenerte por acá, que les puedas platicar tanto a nuestros alumnos como a nuestros maestros, pues esta labor tan importante que se hace acerca en el archivo. Y bueno, pues te voy a empezar preguntando mi querido Alberto, sé que acaba de salir una nueva ley general sobre archivos o sobre el Archivo de la Nación, ¿nos podrías platicar un poco acerca de esto? Muy bien, mira, bueno primero un saludo a todos los estudiantes y a todos los profesores, por supuesto el honor es mío que me estés invitando en este programa y participando pues en las labores de difusión que realiza la dirección y por supuesto para nosotros es muy importante llegar a un público más amplio y bueno pues estoy muy contento de estar aquí esta mañana. Y respondiendo a tu pregunta, recientemente apenas ahora en diciembre se aprobó la Ley Federal de Archivos. Muy bien. Esta Ley Federal de Archivos fue aprobada por las dos cámaras por unanimidad, es decir, todos los diputados de todos los partidos votaron a favor y ninguno en contra y ninguna abstención. Esto habla, bueno pues de que hubo un consenso respecto a esta ley que es muy importante y lo que te puedo decir es que después de la creación del Archivo General de la Nación, en 1790 tal vez la historia, tal vez el acontecimiento más importante para el archivo sea precisamente la promulgación de esta ley. La ley fue publicada por el Diario Oficial de la Federación apenas la semana pasada, entró en vigor al día siguiente y bueno pues esta ley permite en muchos sentidos que el archivo cumpla mejor su cometido que es resguardar la memoria histórica de nuestro país y por supuesto pues darle una difusión adecuada. Claro, 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 muy bien. Bueno pues este, como ven, podemos observar, estimados alumnos, maestros, esta ley pues que se acaba de promulgar y que ya está de facto, pues es muy importante que podamos conocerla, porque luego dicen, bueno, uno se pregunta, mi querido Alberto, de repente, el Archivo Nacional, pues qué es eso, ¿no? Dice, sabemos, de algunos llegamos a saber que está ubicado en las viejas instalaciones de la cárcel, de lo que fue la ex cárcel de Lecumberri, ¿no? ¿Nos puedes decirnos qué es el archivo? Sí, mira, el archivo es un lugar fascinante, es lo primero que yo podría decirles. En el archivo confluyen dos historias diferentes. La primera es la historia propia del Archivo General de la Nación, que fundó en 1790 el segundo conde de Revillagigedo. Estamos hablando todavía de la época de la colonia y estamos hablando que ya desde entonces se tenía como una conciencia de que había que resguardar los documentos importantes de nuestro país. Por otra parte, en 1900 el entonces presidente Porfirio Díaz ordenó que se construyera una nueva cárcel muy moderna, a la que se le llamó Lecumberri por un personaje de aquellos tiempos que de alguna manera financió y permitió que se construyera en sus instalaciones. Lo que te puedo decir es que esta cárcel de Lecumberri vino a sustituir la vieja y antigua cárcel de Belén, que ya estaba sobrepoblada. Y resulta que en pocos años Lecumberri se llenó de habitantes, de personas que habían perdido su libertad por las causas que hayan sido. Tuvieron que pasar muchísimos años y en 1977 se decidió que esa que había sido alguna vez una cárcel muy moderna, pues se tenía que cerrar. Y entonces resulta que esa cárcel pues no tenía una utilidad, había quien pensaba que había que destruirla, es decir, las instalaciones. Pero por otro lado el archivo había estado durante muchos años y décadas en diferentes lugares y en algún momento dado Federico Reyes Heroles decidió, bueno en aquel entonces secretario de Gobernación, decidió que un buen lugar para que estuviera nuestro archivo fuera en ese que es conocido como el Palacio de Lecumberri. Y a partir de entonces pues se unieron esas dos historias, la de una cárcel y la de un lugar donde guardamos archivos, pero hacemos mucho más que guardar archivos. Pues que es lo que hacen, a ver cuéntanos que es, si es un lugar que es mucho más, digo sabemos que hay documentos sumamente importantes, ¿no? Como, ¿cuál nos podrías decir de los documentos que ustedes resguardan? Mira, nada más y nada menos, que tenemos ahí el acta de independencia, es decir, el documento que nos dio nacimiento como nación. Perfecto. Tenemos también ahí los famosos sentimientos de la nación, aquel documento que el padre Morelos escribió y que de alguna manera fue decisivo para, este, bueno, pues para reconocer que nosotros debíamos ser un país no solo independiente, sino además no monárquico. No monárquico. Tenemos, bueno, los originales de la Constitución de 1824, de 1857, de 1917, si tú buscas más, encontramos ahí los archivos de la Santa Inquisición, las cartas de Benito Juárez y podríamos pasarnos días y horas mencionando los documentos, solo te puedo decir que si alineáramos todos estos documentos, tenemos 52 kilómetros de documentos, desde la época de la colonia, incluso algún documento más antiguo, hasta, digamos, el año 2006. Tenemos ahí todos los resguardos de los presidentes de México, tenemos una mapoteca, una fototeca, el archivo de los hermanos Mayo, en fin, tendría que sacar un legajo de documentos para decir todos los documentos que resguardamos. Y bien, no solo resguardamos los documentos, también desde el Archivo General de la Nación, se lleva a cabo como toda esa coordinación y liderazgo con todos los archivos administrativos, con todos los archivos históricos del país. Estamos hablando de cerca de 10 mil archivos diferentes. Cuando hablamos de archivos no nos referimos a ese montoncito de papel, sino al lugar donde se resguardan todos esos documentos. Ahí, por supuesto, que se lleva a cabo restauración de documentos, se lleva a cabo una importante labor de difusión, porque, bueno, pues es evidente que no basta con tener esos documentos, sino que todos los mexicanos sepan que los tenemos y que sepan que es algo muy importante para la democracia. Y tú dirás que tiene que ver la democracia con guardar documentos. Pues, bueno, resulta que si no tuviéramos los documentos que testifiquen la historia, cualquiera llegaría e inventaría una nueva historia de nuestro país. Y nosotros sabemos que no es así, sabemos que existieron hechos que fueron determinantes para nuestra existencia y que en cualquier momento, no solo los investigadores, sino cualquier persona puede ir y verificar que eso sucedió así. Sí, claro. Pues es maravilloso. Realmente es fascinante esto. Vamos a decir, en primer lugar, cómo estas dos historias se unen, el Palacio de Lecumberri y luego cuando designan por el entonces Secretario de Gobernación, don Jesús Reyes Heroles, que ahí se cree el Archivo de la Nación. Este matrimonio, lo podríamos decir, que se llegó a dar desde ese entonces. Pero también creo que una de las cosas fascinantes que debe tener este lugar, este palacio, también pueden ser vistas por todos nuestros ciudadanos, por el público general. Me imagino que deben de tener visitas guiadas. ¿Por qué no nos platicas un poco acerca de eso? Muy bien. Mira, yo como director de publicaciones y difusión, una de las cosas que tengo a mi cargo son el área de exposiciones, el área de publicaciones y el área de visitas guiadas. Las visitas guiadas, bueno, pues todos los jueves a las 12, ustedes, mis queridos estudiantes, pueden ir y visitarnos de manera gratuita. Se les puede hacer un recorrido, se les hace un recorrido por todo el archivo, donde se les platica la historia del edificio, la historia del archivo. Y bueno, pues ustedes verán fotografías, verán un torreón sensacional, este, reconstruido. Verán, pues las antiguas instalaciones donde estuvo la gente presa y también podrán asomarse a cualquiera de las ocho galerías donde resguardamos todos esos documentos. Ok. Estas visitas guiadas, bueno, pues son gratuitas. Si se arman grupos de más de 10 personas, pues no solo son los jueves a las 12, sino cualquier día de la semana. Ok. Si alguno de los profesores está interesado, bueno, pues con mucho gusto. Estamos nosotros, pueden ver toda la información en la página del archivo, que es www.agn.gov.mx. Y ahí ustedes pueden encontrar toda la información. Tenemos además un tipo de visitas sensacionales. Te las voy a platicar, Oscar. A ver, platícamelas, por favor. Mira, tenemos las visitas nocturnas. Estas visitas nocturnas, bueno, ya te imaginarás. Que el Palacio de Lecumberg es un lugar precioso de día y misterioso de noche. Oye, Alberto, pero dime una cosa. Es cierto que hay fantasmas ahí. Ah, ahorita te lo voy a contestar. Déjame primero te hablo de las visitas nocturnas. Es cierto. Pues resulta que es una visita como cualquier otra, pero termina con una tamaliza. Ah, excelente. Y además, bueno, pues aquí toda la gente de la producción también podrá apuntarse. Ahí además hay actores. Resulta que en el Archivo General de la Nación es un lugar histórico. En ese lugar mataron al entonces presidente Francisco I. Madero y al vicepresidente Pino Suárez. Ahí mismo, en el lugar en el que hoy es la imprenta del archivo, en ese lugar se les hizo la autopsia a los cadáveres de ellos. Y bueno, pues resulta que tenemos también actores que representan un poco la historia de ese lugar. Tenemos lo mismo un actor que representa en el torreón a uno de los presos o tenemos a uno que representa a Francisco I. Madero y no les diré las circunstancias como para no quemar la sorpresa, pero créemelo, es muy interesante. Ahora, yo no te puedo decir si hay fantasmas o no en el archivo. Yo en lo particular no creo en fantasmas, pero les tengo miedo como dicen, ¿no? Sí, claro. Pero lo que sí te puedo decir es que mucha gente cree que sí hay fantasmas. Y bueno, en cierto sentido, pues los que sí te puedo asegurar que están ahí son los fantasmas de nuestra historia. Y bueno, pues tal vez si van a la visita nocturna no vean un fantasma, pero sí se encontrarán con cosas muy interesantes, con un lugar sensacional, con una gran iluminación. Y bueno, pues es un lugar que hay que visitar para conocer nuestro pasado. Claro, recuerda, solo quien conoce la historia está destinado a no repetirla. Y quien la ignora, cometerá los mismos errores que el pasado. Eso es cierto. Es lo que yo te puedo decir. No, pues muy interesante, mi querido Alberto. Bueno, siguiendo esta plática, yo creo, pues preguntarte nada más. Han estado, digo, ya mencionaste a don Francisco I. Madero, que acaba de pasar el día de ayer la famosa marcha, ¿no? Que se hace. De la lealtad, la marcha de la lealtad. Exacto, de la lealtad. Fue el día de ayer, presidida pues por el Ejecutivo de esta nación. Una de las cosas que yo quisiera preguntarte también era acerca ¿qué personajes han pisado la cárcel de Lecumberg? Ahora el Archivo Nacional. Mira, hay muchos personajes, algunos no los voy a mencionar porque están vivos. Ah, bueno. Y son personajes muy famosos, muchos de la farándula. Pero te puedo decir que un personaje muy famoso que estuvo ahí fue el escritor duranguense José Revueltas. Ok. José Revueltas estuvo ahí en la cárcel, preso por el movimiento del 68. Producto de su estancia ahí, escribió una novela que se llama El Apando. Y El Apando, bueno, hoy día hay una cafetería que se llama El Apando. Sí. Pero en su momento, El Apando era un cuartito de castigo. Mira, pues. Y si quieren saber cómo era, bueno, pues lean la novela de José Revueltas, que es uno de nuestros grandes escritores del siglo XX. Claro. Otro personaje muy importante fue Siqueiros, ese muralista muy famoso. Ahí ustedes. Poliforum. El del Poliforum, el mismísimo Siqueiros. Bueno, pues él estuvo no solo una, estuvo cuatro veces en la cárcel. Ya te podrás imaginar. No, imagínate. Además, bueno, pues él no perdía el tiempo ahí. Hay un mural, es una especie de como de cuatríptico, pintado por los dos lados, que él pintó para unas obras de teatro en su momento. Sí. Y bueno, pues ahí se puede observar estos, si no murales y obras de Siqueiros, quien fue uno de los también grandes pintores de nuestro siglo. Bueno, del siglo pasado. Claro. Ajá. No, pues qué interesante. Y bueno, pues otros personajes, Borrox, que fue un escritor norteamericano, estuvo ahí preso 15 días, acusado de matar a su mujer. No sabemos cómo, pero salió libre a los 15 días. Él es un escritor que tiene una novela famosa que se llama Yonky. Y bueno, pues también estuvieron ahí Eberto Castillo, y todos estos líderes del movimiento estudiantil del 68. Perfecto. Hoy día se puede visitar el torreón donde ellos estuvieron. Claro. Y se pueden leer sus nombres, fíjate. Ahí están. Ahí están escritos los nombres, si no son dos o tres, son muchos. Ah, mira, qué interesante. Para que vean, mis queridos alumnos, qué interesante plática con nuestro querido amigo Alberto de la Fuente. Pero quiero también agradecer a las escuelas secundarias que están conectadas con nosotros, que es la 7, la 2, la 30, está Eli también, la 32, la 42, la 73, la 43, la 56, la 57, la 63, la 69, 75, 98, 22, 26 y también está el compañero Gustavo, Janet y 62 también. Déjame hacerte una pregunta que te hacen de la Escuela Secundaria Técnica número 30 que dice, ¿cuáles son los servicios que ofrecen y qué trámites se realizan ahí? Ya lo estamos platicando, pero tienen interés acerca de esto. Sí, mira, los servicios al público general, bueno, pues son estas visitas guiadas, pero bueno, hay muchos servicios que se dan dentro del archivo, desde certificación de documentos de propiedad de tierras de campesinos, porque tú sabes que muchas veces la propiedad viene de tiempos añejos, de tiempos de la colonia. Sí, claro. Están servicios de digitalización de imágenes, se autoriza el uso de imágenes, se puede fotografiar documentos ahí dentro del archivo. Si la gente lleva su cámara, eso no se les cobra. Si nosotros hacemos la digitalización, bueno, pues sí se les cobra. Bueno, pues se les asesora en la búsqueda y te podrás imaginar, te podrás imaginar, pues la cantidad de cosas que se pueden encontrar ahí dentro del archivo. Bueno, existen también servicios muy especializados. Estos ya se refieren a los servicios a los investigadores, servicios a los archivistas y servicios a los archivos del país. Claro. Pero bueno, un poquito soslayaré esa explicación, dado que estamos nosotros aquí hablando de la parte como más general. Claro. Por cierto, tenemos, traje una serie de libros, aproximadamente más de 20 libros. Ajá. Estos son libros, bueno, en los que yo soy autor y otro en los que yo soy editor. Claro. Y aunque estos no tienen que ver directamente ahorita con el tema del archivo, bueno, pues son libros que si nos llaman nuestros amigos, pues se pueden hacer acreedores a uno de ellos. Yo dejaré los libros aquí en el estudio. Y bueno, pues aquí se pondrán de acuerdo para venir a recogerlos. Correcto. Así que bueno, pues para ser interesante el asunto. Aquí les haremos los custodios de los mismos. Muy bien. Pues ya ven, mis estimados maestros, alumnos, si ustedes desean algún libro de Alberto de la Fuente, o un libro de los cuales él ha publicado directamente en su editorial, porque no es fortuito, déjenme decirles que nuestro amigo Alberto de la Fuente, sea, esté en el Archivo Nacional de la Nación. Archivo General de la Nación. Archivo General de la Nación, perdón. ¿Por qué? Porque bueno, ¿por qué digo que no es fortuito? Porque él también tiene un largo bregar dentro de lo que es la formación de libros, la creación de libros, porque él es un editorialista. Es un editorialista y de hecho tiene un sello, que ustedes seguramente tal vez por ahí lo han visto, que es el sello de Cabos Sueltos y tiene un sinnúmero de títulos y también de temas que ha podido publicar precisamente en su editorial, que ya ahorita pues lo vamos a conectar precisamente con esto. Nos está diciendo que trae como 20 libros, aquellos, ustedes lo podrán observar, aquí hay uno de ellos y aquí está otro que se llama Virtuales y Subterráneos, este libro pues son de principalmente de tu trabajo periodístico que había sacado, ¿verdad? Así es. El trabajo periodístico porque también es periodista en El Sol de México, si no me equivoco. Bueno, y en otros medios. En otros medios también, entonces están aquí y bueno, serán para ustedes y se comunican con nosotros y con mucho gusto su servidor les entregará uno de ellos. Bueno, pues ya que hicimos este puente, ya que nos conectamos con respecto a esto, mi querido Alberto, pues me gustaría que nos platicaras un poco de tu labor y tu que hacer como editorialista, háblanos un poco acerca de Cabo Sueltos, cuándo empezaste, cómo empezaste, háblanos un poco acerca de eso, por favor. Muy bien, bueno, pues mira, yo tengo 45 años de edad y ya revelé mi edad y pues yo creo que más de 20 años me he dedicado a la labor de editor, que es un poco diferente a ser editorialista, que son quienes escriben como ciertos artículos, las editoriales en los periódicos. Bueno, pues yo estudié Ingeniería Química y bueno, al final estudié una maestra en Ciencias de la Educación, pero bueno, en algún momento dado me di cuenta de que yo no me iba a dedicar a la Ingeniería Química, sino que yo quería ser escritor y que yo si algo amaba eran los libros. Y bueno, pues había que vivir de algo y ese algo fue hacer libros, hacer revistas, hacer periodismo y al final, bueno, pues yo creo que apenas iba saliendo de los 20 años cuando yo ya me dedicaba a todo esto. Yo fui investigador de literatura en el INBA, dirigí El Sol de México en la Cultura, El Sol de México en la Política, que son, pues es una historia que en algún momento dado por ahí en aquellos años recuerdo haberte conocido y algo que te puedo decir es que en algún momento dado fui invitado a ser editor de la revista Información Científica y Tecnológica de Conacyt, de ahí pasé a la revista Mundo Culturas y Gente, en algún momento dado quebró la empresa y fui invitado como editor en la UNITEC, que es la Universidad Tecnológica de México. Resulta que eso fue hace 17 años, este último paso en la UNITEC y bueno, pues recientemente tuve la oferta de cambiar de la iniciativa privada al gobierno federal en el Archivo General de la Nación, pero siempre haciendo libros. En todo ese tiempo yo decidí que además de hacer libros didácticos, yo quería hacer libros de literatura. Perfecto. Y entonces, bueno, pues ya hace muchos años, aproximadamente unos 17 años, decidí también comenzar mi propia aventura editorial y comencé Cabo Sueltos. Cabo Sueltos. Cabo Sueltos es una editorial en la que he publicado novelistas, poetas, dramaturgos, he publicado cuestiones de crónica de cine, el Diccionario del Centro Mexicano de Escritores y poesía, he publicado poesía en este país donde casi nadie quiere publicar poesía, pues yo he publicado poesía. Muy bien. Incluso un premio Pulitzer. ¿Quién es? Snodgrass. Ya murió, pero en su momento estaba vivo y él era posiblemente el poeta vivo más importante de los Estados Unidos. Ajá. He publicado algunos premios, premio de novela testimonial de Chihuahua, premio Alfonso Reyes, premio Universidad Nacional, algunos escritores como Federico Patán, que es un gran escritor mexicano. Muy bien. No tan reconocido, pero tú sabes que es uno de nuestros grandes escritores. Vivos. Y vivo además, y que a quien invitamos a leer a nuestros estudiantes. Repito, Federico Patán. Y bueno, pues ha sido una aventura muy interesante en la que he publicado a los mismos jóvenes que escritores consagrados. Muy bien. No, pues ya lo ven, mis queridos alumnos. También quiero decirles a todos aquellos que están interesados en la obtención de este libro, dejen su nombre en el chat. Lo dejan en el nombre del chat, aquí lo recibiremos nosotros, me lo pasarán y yo, cuando ustedes vengan para acá, les entregaré el libro que es precisamente Virtuales y Subterráneos y también trae el libro Entre la Luz y el Silencio, que es de la escritora Lupe Vélez y su tiempo. Es sobre Lupe Vélez, que fue la primera diva mexicana. Ella fue una diva mexicana antes de Dolores del Río y antes que La Doña. Ella salió en una película de El Gordo y el Flaco en tiempos del cine mudo. Mira qué interesante. Fue esposa, nada más y nada menos, que de Johnny Weissmuller, el famoso Tarzán. Y bueno, se dice, dicen las malas lenguas, que fue amante de Arturo de Córdoba. Y bueno, pues ese libro es la historia de sus películas y la historia de su vida, que terminó trágicamente. Quiero hacer la aclaración que este libro es de Cabo Sueltos, mientras que el libro, que es la recopilación de mis poemas, es un libro que me publicó otra editorial que se llama Scriptorum. Que no se piense que he caído en el pecado de publicarme a mí mismo. No, 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 claro, claro. Mi querido Alberto, vamos a regresarnos un poquito con las preguntas que nos han estado haciendo nuestros alumnos de las escuelas secundarias técnicas. Y por ejemplo, con respecto a tú qué hacer, como funcionario, dice, el de la escuela secundaria técnica número 22, dice, ¿qué se requiere para solicitar información de este lugar y horarios? Ya los comentaste, te voy a decir otra pregunta, varias preguntas. ¿Cómo puedo asistir? ¿Dónde? ¿Cuánto cuesta? Escuela secundaria técnica 48 y 50. Te voy a leer otra más, que es de Janet, dice, y escuela secundaria número 5, sería interesante ver las cartas de Benito Juárez. Pues yo creo que sí. Y la escuela secundaria técnica 73, dice, este material que menciona lo podemos consultar en internet, o hay manera de conocerlos visitando el archivo general. La escuela secundaria 30, dice, ¿cuánto cuesta? Bueno, te dije varias aquí, a ver si las pudiste captar. Muy bien, nos regresamos al archivo general de la nación. Ustedes pueden visitar el archivo de lunes a viernes en un horario aproximado de 9 a 5 de la tarde. Es el horario para el público general. Muchos de estos documentos no están a la vista del público, no están a la vista inmediata del público, dado su gran valor histórico. Es un valor tal que ni siquiera puede medirse en dinero. Y sin embargo, pues se encuentra fotografías. Nosotros tenemos en algunos casos facsimilares. Hay un área donde ustedes pueden adquirir, por ejemplo, el facsimilar del acta de la independencia, o de sentimientos de la nación. Entonces, es algo muy bonito que tú lo tengas, pero no como los tipos de imprenta moderno, sino escritos a mano como en su momento fueron escritos. Yo quisiera preguntarte algo para que nuestros alumnos, yo creo que sí lo saben, pero para aquel que no lo conozca, ¿qué es un facsimilar? Un facsimilar es como si tú hicieras un documento lo más parecido posible, como si hicieras una copia lo más perfecta posible. Casi como una fotografía, pero donde además hasta buscas el tipo de papel más parecido. Como si estuvieras falsificándolo, pero sabemos que no se puede falsificar, ¿verdad? Claro, no se le da el crédito a los derechos de autor. Le damos el derecho al padre Hidalgo, de la autoridad del acta de la independencia. Perfecto, ¿no? Me parece maravilloso. No, no hay que quitárselo. Ahora, no tiene un costo. El acceso es gratuito, solamente se les pide una identificación para pasar. Y bueno, como público general, pueden tener acceso a determinadas partes del archivo. Sin embargo, como lo mencioné, si se arma un grupo de al menos 10 personas, les organizamos su visita y no les cobramos. Las visitas nocturnas sí se cobran, pues por aquello de los actores y de los tamales. Ah, claro. Pero bueno, se puede empezar por las visitas guías normales. Claro. Y las de las nocturnas, ¿cuánto es el costo más o menos? Pues creo que son aproximadamente 120 pesos. Las de las nocturnas. Las nocturnas. Las nocturnas. Así es. Y para estudiantes, ¿hay algún descuento o algo? No hay un descuento en especial en este sentido, pero bueno, es un precio muy accesible. Ok, correcto. Este, y bueno, cuando, pues se pueden organizar cualquier día de la semana, incluyendo sábados y domingos, que eso es la parte interesante. Incluyendo sábados y domingos. Ahora, sabemos que no todos nuestros estudiantes están en el área metropolitana. Los que sí lo estén, bueno, saben que el Palacio de Lecumberri está sobre Eduardo Molina, a una cuadra del Metro San Lázaro, ahí enfrente del Palacio Legislativo, y muy cerca también del Metro San Lázaro. Pero bueno, muchos de ellos están en la provincia. Y entonces lo que pueden hacer es visiten nuestra página. En la página tenemos unos portales. Ok. Muy interesantes desde los portales. Pueden ustedes ver documentos, este, muy interesantes de la independencia, de la Revolución, este, los mapas e ilustraciones de época de la Colonia, este, y ahí ustedes en la página pueden encontrar estos documentos y verlos, prácticamente como los verían en vivo. Ok, perfecto. Entonces, este, pues los invito a que visiten la página. Además, ahí encontrarán textos didácticos muy interesantes para hacer sus tareas de historia, por ejemplo, o aspectos que ni siquiera te puedes imaginar que este ha vivido nuestro país. Cosas súper interesantes. No, muy bien, Alberto, pues me parece maravilloso. Te pediría de favor que les repitieras la página web en donde pueden consultar, por favor, para que ellos puedan acceder a la misma. Así es, es www.agn.gov.mx. Ah, ok. A de Alberto, G de gato y N de nación. Ah, ok, perfecto. Nos avisan también que ya está pasando un cintillo ahí con la página web, pero bueno, nos estás haciendo el favor. Así es, y bueno, ahí ustedes pueden, este, ver la parte de preguntas frecuentes, ustedes pueden ver el mapa de cómo llegar, pueden ver nuestro teléfono. Muy bien. En fin, ahí la información más general ustedes la pueden encontrar ahí. Ok. Y bueno, y si tienen alguna duda, pues ahí también podrán escribirnos algún correíto, consultándonos, cualquier duda que tengan. Pero yo creo que lo más importante, pues es que puedan visitar ese lugar, que es uno de esos lugares que es precioso, que no es tan conocido en nuestro país, pero que por sí mismo ameritaría incluso un viaje desde cualquier estado de la república para conocerlo. El Palacio de Lucumberri, ¿qué es eso? Claro. Un verdadero palacio, una verdadera joya arquitectónica de lo que se llamaba la arquitectura funcional de tiempos de Porfirio Díaz. Me parece maravilloso. Yo voy a ir en la noche. Sí. Entonces, ¿son todas las noches o cómo es? Bueno, la visita guiada se tiene que programar. Uno llega y en ese momento hay una visita guiada. Se tiene que programar en la noche. Si vas en el día, se arma el grupo, se habla por teléfono, ahí en la página están los contactos, y bueno, y se programa. Es un lugar muy seguro. Tenemos una librería del Fondo de Cultura Económica, tenemos un comedor, tenemos una cafetería. Entonces, es un lugar donde se van a divertir mucho los estudiantes y van a aprender mucho, y también sus profesores. Déjame decirte que para los profesores de escuelas secundarias técnicas, yo me comprometo a que si ellos van y dicen que son de secundarias técnicas, les voy a dar a los profesores un libro. Perfecto. Ese será un libro del Archivo Bravo General de la Nación. Sí, cierto, pues muy bien, qué bueno. Ya escucharon, estimados maestros de educación secundaria técnica, si ustedes van y preguntan por el ingeniero Alberto de la Fuente, él les va a obsequiar un libro. Y a los estudiantes les vamos a dar folletos para que puedan hacer sus tareas, folletos didácticos muy interesantes también. Maravilloso, maravilloso, ¿no? Bueno, pues de aquí vamos a dar un salto a la parte donde nos habíamos quedado con respecto a que, pues Alberto, les digo, es un editor, también aparte de que es editor, también es poeta, es ensayista. Bueno, como ustedes pudieron ver, también ha hecho trabajos de investigación científica y ha trabajado para la divulgación científica, ¿no? Entonces, trabajó precisamente en la revista del Conacyt. Y bueno, yo quisiera, pues, apuentear en podernos meter exactamente con esto para que él, como ha publicado, había comentado, pues, a personajes, principalmente escritores como Federico Patán, que son de nuestros escritores vivos y que son cuentistas y novelistas, pues que vale la pena conocer su obra, pues nos gustaría también que nos hablara también Alberto acerca de su creación poética. Bueno, pues muchas gracias, Óscar. Yo siempre he dicho que hay dos tipos de personas, los que se dedican a hacer una sola cosa en su vida y los que deciden que solo tenemos una vida para probar muchas cosas. Y entonces, bueno, yo te puedo decir que mi vocación más profunda es la de escritor. Sin embargo, bueno, pues, difícilmente se puede vivir en este país solo escribiendo. Hay que resolver el problema de la manutención de los hijos. Claro. Este, de la sobrevivencia diaria. Claro, así es. Bueno, pues como escritor, yo me he dedicado mucho a la poesía, he escrito cuentos, he publicado algunos libros, tal vez menos de los que yo quisiera. Claro. Pero bueno, pues, he sido muy feliz escribiéndolos y no me ha ido mal. Incluso, hasta he ganado alguna beca, algún premio. Y he sido publicado por algunas instituciones de gran prestigio, como la UNAM. Claro. Este, y bueno, pues, esa es una labor que yo creo que todas las personas debiéramos tener algún tipo de labor artística en nuestras vidas, ¿no? Claro, claro. Ya sea saber tocar algún instrumento, saber escribir bien una carta. Sí. Hacer un buen dibujo. Yo creo que eso es algo que todos debiéramos hacer, independientemente de lo que vayamos a estudiar. Claro. Independientemente de lo que nos vayamos a dedicar. Entonces, y bueno, pues, eso es algo que yo le diría a nuestro público. Estudiar es algo sensacional, pero leer también por su cuenta, aprender por su cuenta, es también algo, pues, muy importante. Claro, claro, Alberto. Me acuerdo, digo, cuando, pues, ya, este, cuando nos conocimos. Algunos ayeres. Algunos ayeres. Así que estuvimos, tuvimos la fortuna de estar juntos en el taller de Federico, precisamente. Recuerdo que, este, por ese entonces, tu libro que fue publicado por la UNAM, en ese entonces, la editoria, era el Ala del Tigre. Creo que era el maestro Batis quien la dirigía en ese entonces. Vicente Quirarte. Vicente Quirarte. Ah, bien, bien, Vicente Quirarte. Entonces, me acuerdo, te publicaron tu libro que es La Escritura del Caracol. Así es. La Escritura del Caracol y ganó un premio. Así es. Creo que el Ramón López Velarde, ¿verdad? Así es. Pues, sí, en ese, en ese, en ese entonces. Cuéntanos un poco de eso. Pues, fíjate que, yo era todavía estudiante de Ingeniería Quirímica en la UNAM. Sí. Y ya había ganado algunos premios, este, de poesía y cuento, pero como a nivel universitario. Claro. Y de pronto yo dije, bueno, pues, quiero saltar al nivel nacional. Eso. Yo me siento capaz de ganar un premio a nivel nacional. Y entonces, me dediqué a escribir un libro de poesía. Y ese libro, tardé dos años en escribirlo. Ajá. Pero escribiendo en serio. Sí, sí, sí. Día y noche, escribiendo y reescribiendo, rompiendo hojas y volviendo a hacerlas. En aquel entonces, olvídate de que fuera en la laptop o en la computadora. Era en una máquina Olivetti que yo tenía, una máquina de escribir. Y bueno, pues, escribí durante un año, mandé mi libro a concurso, a los Juegos Florales Ramón López Velarde. Y quedé finalista, fíjate, recibí una mención honorífica. Y yo era, pues, un joven de 23 años. Sí. Ajá. Y entonces, yo dije, bueno, si escribí durante un año y quedé finalista, ¿qué pasa si escribo un año más ese libro? Lo perfecciono. Seguramente voy a ganar ese premio. Y bueno, pues, así sucedió. Gané el premio y fue un premio muy bueno en aquellos años. Sí, en aquel momento. Era tal vez el segundo premio que más dinero daba en el país después del premio Aguascalientes de Poesía. Imagínate. Y bueno, pues, gané el premio. En ambas ocasiones fui a Zacatecas, fui muy agasajado. Ajá. Y al final ese libro me lo publicó la UNAM, justamente el maestro Vicente Quirarte. Ajá. Mira, aquí viene una pregunta muy interesante, ya que por parte de nuestros alumnos dice, ¿por qué química y después literatura? Son dos polos diferentes. ¿Qué lo impulsó? Imagínate. Bueno, mira, déjame decirte que si nosotros vemos la historia de los artistas, veremos que muchos no estudiaron precisamente letras o pintura o música. Muchos vienen de otras profesiones. Por ejemplo, ¿sabías tú que Dostoyevsky, el gran escritor ruso del siglo XIX, era también químico? No, no sabía. Fíjate. No, no sabía. O aquí tenemos a Gabriel Zahid, que era ese ingeniero industrial, o a Vicente Leñero, que es ingeniero civil. El mismo Mariano Azuel, aquel escritor que nos dejaban leer en la secundaria con el libro de los de abajo, él era médico. En fin, a veces uno decide por un camino para vivir de él y finalmente encuentras tu verdadera vocación. Claro. Y bueno, resulta que yo terminé la carrera de ingeniería química, pero siempre me dediqué a los libros y siempre estuve seguro que mi vocación era escribir, hacer libros, coleccionarlos. Tengo también una pequeña biblioteca en mi casa. No te digo de cuántos ejemplares, pero no quepo ya en la casa. Sí, ya me imagino. Entonces, es una pasión, es una pasión todo lo que tenga que ver con los libros. En este caso, bueno, en el archivo sigo encargado de las publicaciones. Esa dirección tiene más de 100 años. Luis González Obregón, el cronista de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, también fue director de publicaciones, pero hace 100 años. Hace 100 años. Hace 100 años. Mira, qué interesante. Así es. Tomamos la estafeta ahí de algo muy interesante que es los libros. Ahí es donde está el conocimiento, ahí es donde está la diversión y ahí es donde está un universo de cosas que nos amplían nuestra visión, a veces muy limitada por la televisión o por el internet. Claro. Dices, bueno, preguntándote un poco más acerca de tu quehacer, esta área es de publicaciones. ¿Qué publican ustedes? ¿Qué es lo que publica el Archivo General de la Nación? Ah, bueno, regresando al tema otra vez del Archivo General de la Nación. Bueno, pues publicamos libros de historia, libros de archivística y libros que tienen que ver con los documentos que existen ahí. Por ejemplo, acabamos de sacar una coedición con la Cámara de Diputados de un libro que se llama Mapas e Ilustraciones, precisamente que corresponden también a una exposición y que corresponden a su vez a una colección muy amplia de mapas que fue nombrada por la UNESCO como parte del Patrimonio de la Humanidad. Sí. Es decir, estamos hablando de cosas de primer orden y muy importantes. Este fue un libro de lujo, que bueno, en este caso particular no se encuentra a la venta, al menos en este momento, pero bueno, pues tenemos muchos otros libros, publicamos una revista, es un boletín que se llama Legajos, es un boletín un poquito como para especialistas, este para historiadores y archivistas de este país, este y bueno, pues ahí tenemos dentro de nuestro catálogo, pues algunos libros muy importantes que tienen que ver con la historia de nuestro país, la batalla del 5 de mayo que está por conmemorarse el 150 aniversario, tenemos este libro sobre la independencia, tenemos libros sobre la revolución, estamos por publicar un libro sobre Aurelio Escobar, que fue un importante fotógrafo, es un libro de fotografías y así podríamos continuar, pero evidentemente nuestro tema de especialización son los temas que tienen que ver con la historia de nuestro país, en sus diferentes facetas, no solo pensar en la historia de las estampitas y de las monografías que usábamos para la tarea, la historia es algo mucho más vivo y mucho más interesante. Perfecto, mi estimado Alberto, pues mira aquí la Escuela Secundaria Técnica 73, nos hacen dos preguntas, dice ¿podrías repetir el nombre de tus libros? O sea, de tus libros y también nos preguntan y más que preguntarnos, nos dicen que es admirable cómo reflejas tu pasión por los libros. Ah, pues muchas gracias. Mira, el libro que yo publiqué, el de poesía, que podríamos decir que es como mi obra más importante, se llama La Escritura del Caracol y fue publicado por la UNAM. Hoy día está ese libro agotado, esperemos que alguna editorial se interese en algún momento dado y sacar una reedición. El libro que en este momento traigo, que es, que doy para obsequio al público, se llama Virtuales y Subterráneos, esa es la recopilación de artículos que se publicaron en el Excelsior, en el Sol de México, en diferentes medios de comunicación, en la revista SACV, hace ya algunos años y son articulitos sobre literatura, sobre todo. Sobre literatura, pues muy bien. Y bueno, lo que se refiere a la pasión, pues bueno, pues yo igual que tú Oscar, soy un apasionado de lo que hago. No importa lo que haga, hay que hacerlo con pasión y ese yo creo que es un mensaje que quiero dejar esta mañana para todos los estudiantes. Si estudio, lo hago con pasión. Si amo, lo hago con pasión. Si vivo, vivo con pasión. De lo contrario, pues venimos a perder el tiempo a esta vida, ¿no? Hay que hacer las cosas con ganas, creyendo en ellas y bueno, y confiando en nuestras propias capacidades y sobre todo, yo creo que el trabajo es lo que al final nos hace llegar a donde queremos llegar, ¿no? Así es, como tú dices, nuestros hechos, ¿no? Van a hablar por nosotros, ¿no? Así es. Una manera de trascender también, como dicen, que una forma de trascender en un momento determinado es a través de los hijos, pero otras también es a través de tus obras, ¿no? Y de tus, podríamos decir, obras literarias que son como tus hijos también, ¿no? Así es. Y también, este, y también, claro, lo que tú haces con todos los demás, ¿no? Así es. Eso es formidable, ¿no? Pues, este, quisiera que me, que les pudieras comentar un poco a nuestros alumnos y alumnas, cómo fue tu trabajo periodístico, cómo empezaste, qué es lo que, lo que hacías, tu trabajo periodístico, yo creo que es importante que lo puedan conocer, porque tal vez hay alguna alumna o alumno que quiera en un momento determinado empezar este camino del periodismo, qué consejo les podrías dar y que nos cuentes de tu experiencia viva, ¿no? Muy bien, pues mira, resulta que yo ya había ganado este premio y llegué un día a una cabina de radio a escuchar un programa de poesía, yo solo iba a escuchar el programa de poesía, pero en vivo, en vivo. Resulta que ese día no llegó el invitado y entonces me preguntaron si yo podía hablar sobre un poeta de Tabasco que se llama Carlos Pellicer y yo les dije, por supuesto, a mí me encanta Carlos Pellicer y hasta lo tengo citado en mi libro. Bueno, y entonces, algo que a lo mejor se iba a convertir en una pequeña intervención de cinco minutos, se convirtió en un programa de media hora. Resulta que entre el público había unos jóvenes que escribían para el Sol de México y ellos me invitaron a participar en el periódico. Yo llegué siendo todavía muy joven, fui presionado y bueno, pues había muchísima gente que quería escribir. Claro. Justo entonces fue la fecha en que Octavio Paz, nuestro gran poeta nacional, ganó el premio Nobel de Literatura. Ah, mira, qué bien. Y resulta que yo escribía algo sobre Octavio Paz. Sí. Y fue muy pertinente y fue incorporado al texto y le gustó al director y me dijo, oye, ¿por qué no escribes más cosas sobre el premio Nobel? Y como yo ya tenía cosas escritas, empecé a publicar como cada vez más seguido. Al final, bueno, como escribía como en ortografía, me encargaron de hacer la corrección de estilo y en algún momento dado, no sé ni cómo, pero yo ya era el director del suplemento. Ah, mira, qué bien. Y entonces, claro, sí sé cómo, trabajando bastante. Claro, ¿no? Y entonces, pues resulta que empecé a escribir muchos artículos de cultura y bueno, como lo hacía bien, después me encargaron también el suplemento político y aunque no escribía yo de política, pues sí me dedicaba a seleccionar los artículos, los textos y a corregirlos y bueno, a hacer la formación, a hacer el diseño y así empecé en el periodismo. De ahí, me invitaron a ser editor, bueno, primero corrector de estilo y luego editor de dos revistas, la de Conacyt y la de Mundo, Mundo, Culturas y Gente. La de Conacyt es una historia muy interesante porque quien estaba buscando esto era un médico poeta. Ah, mira, qué bien. Ángel Leiva. Ah. Debes conocerlo. Sí. Y él estaba buscando a alguien que supiera como de ciencia, pero que también supiera escribir. Y como que en este país, como que la gente que estudiaba cosas científicas no sabía escribir y los que sabían escribir no sabían ni jota de ciencia. Pero alguien le dijo, oye, pero pues en el Sol de México está este joven Alberto y él a lo mejor te puede ayudar. Y así es como fui invitado a hacer esta revista. Y bueno, pues me fogué ya trabajando en serio, haciendo la corrección de estilo, escribiendo artículos, este, y bueno, pues incluso haciendo la parte ya editorial, que es este, decidir qué se publica y qué no se publica y cómo se publica, etcétera, etcétera. También, bueno, he tenido intervenciones, este, en diferentes medios, en el Día, en el Excelsior, sobre todo en los suplementos culturales, en un, en el Fondo de Cultura Económica, en las galeras, ahí hacía yo reseñas de libros. Y entonces, bueno, pues descubrí que, aunque fuera un ingeniero químico, pues podía yo escribir. Y al final de cuentas, lo que realmente importa es la práctica. Entonces, el mejor consejo que yo le podría dar a esos estudiantes que pudieran dedicarse al periodismo, pues es que practiquen. Que además sepan que el periodismo no solo es escribir. El periodismo también tiene, es lo que tú estás haciendo ahorita es periodismo. Es saber hacer una entrevista, es saber qué preguntar, es saber transmitir un mensaje a aquellas personas que están del otro lado de la pantalla. Es decir, somos, en cierto sentido, profesionistas de la comunicación. Cada quien desde su propia trinchera, ¿no? Y bueno, y el otro consejo que había dado, practiquen y háganlo con pasión. Si no les gusta, pues no lo hagan. Hagan otra cosa que les gusta. Si les gusta jugar fútbol o si les gusta chatear, bueno, pues también háganlo con pasión y encuéntrenle un sentido práctico a sus vidas. En ese sentido, ¿no? Dice, decía mi padre. Sí. Si tú te dedicas a lo que te apasiona, es como si no trabajaras. Así es. Porque imagínate, te pagan por hacer lo que te gusta. Eso es sensacional, ¿no? Claro, es maravilloso. Así es. Es maravilloso. Y bueno, yo quiero comentar algo. Alberto, digo, para llegar a lo que ha conformado este conocimiento, dirían, los griegos tienen una palabra, se dice polimatai, que la traducción sería como enciclopédico. Tú, yo, bueno, yo he reconocido en ti que Alberto tiene un tipo de conocimiento enciclopédico y no es fortuito, no es gratuito, ¿no? Hace un momento platicábamos que Alberto dijo que, pues, este, prácticamente los que habitan su casa son más los libros que él, ya, porque, porque realmente, pues yo sí lo voy a decir, tienes como poquito más de mil volúmenes, ¿no? No, no, te quedaste completamente corto. Ah, me quedé corto. ¿Cuántos tienes? Tengo alrededor de 10 mil libros en mi casa. Qué cosa maravilloso, ¿no? Imagínense 10 mil libros, vaya, no caben en esta habitación y este es un, pues, un escenario, es un espacio, es un estudio, no caben aquí, o sea, 10 mil libros. Por decir, para que se den cuenta, por ejemplo, la Biblioteca Alfonso Reyes, ¿cuántos volúmenes tendrás? Bueno, la Capilla Alfonsina tiene 50 mil libros, es una biblioteca pública en cierto sentido y bueno, son los libros que recopiló el gran escritor Alfonso Reyes a lo largo de toda su vida, este, y bueno, digamos que como biblioteca pública sería pequeña, pero como biblioteca particular, pues es decorosa, ¿no? Es decorosa, ¿no? Pues claro. Así es. 10 mil, pues yo creo que son un buen de volúmenes, ¿no? Así es y es, este, y bueno, eso refleja, pues, me gusta por leer. Pues la última vez saqué más de 300 cajas de libros y bueno, es un poquito difícil transportar 25 libreros, ¿no? Y siempre queda espacio debajo de las camas y si ya no caben los libros, podemos sacar el refrigerador y meter más libros en la casa, ¿no? Eso es muy importante y lo comento, mis estimadas alumnas y alumnos, porque una de las cosas fundamentales que dijo Alberto, bueno, hay que hacer las cosas con pasión, pero también hay que ser un buen lector y un buen lector se hace leyendo, no hay de otra manera, ¿no? Claro, ya él lo está diciendo, si no te gusta lo que estás leyendo, pues cambia a otra cosa que te guste, pero lee y ve encontrando como un sentido práctico a eso que tú estás adquiriendo, pues lo puedes establecer, pues, en tu vida cotidiana, en tu vida rutinaria, ¿no? En un momento determinado. Sí, mira, yo creo que se vale leer de todo, sabemos que lo que los estudiantes jóvenes leen, bueno, pues a lo mejor es la saga de Crepúsculo o Harry Potter, que son como los libros así como muy famosos, tal vez este libro del Código Da Vinci, que bueno, son bestsellers y bueno, tal vez no sea gran literatura, pero es válido leerla. Es válido. Ahora, lo importante no es si leemos eso, sino solo leemos eso o eso es un puente para dar el brinco y después leer otras cosas. Claro. Yo creo que es muy importante que todas las personas puedan conocer la obra, pues, de nuestros grandes escritores. Por ejemplo, Juan Rulfo, Carlos Fuentes, Octavio Paz, el mismo Alfonso Reyes o el mismo Ramón López Velarde, que son grandes plumas. O bueno, por mencionar también algunas mujeres, Elena Garro o Sor Juana Inés de la Cruz, que son glorias de nuestras letras nacionales. Así es. Y bueno, pues, y si no les gusta lo nacional, bueno, pues tenemos literatura en todos lados y de todas las épocas. Yo creo que la literatura es algo para disfrutar, sí, para aprender. Y bueno, no solo está la lectura de la literatura, también se debe leer de ciencia, se debe leer de historia. Yo creo que todos tenemos la obligación de tener un mínimo de cultura general. Ese mínimo solo se puede conseguir leyendo. Y bueno, pues los medios de comunicación, las tecnologías de la información y computación modernas, pues son un apoyo en ese sentido. Pero en el fondo yo creo que nada va a sustituir a los libros. Nada es como los libros, porque son como amigos. Son como amigos que nos hablan con la voz del pasado y también son lugares en los que yo puedo hablarle a la gente del futuro. Si yo escribo un libro, le hablo a las futuras generaciones. Si yo leo un libro, estoy leyendo a los sabios del pasado. Y así, si yo leo un libro de Aristóteles, pues es un poco como si Aristóteles me estuviera platicando de un tema que le interesa y que a mí también me puede interesar. Claro. Entonces, si lo vemos desde esa óptica, veremos que leer es una de las grandes cosas que los jóvenes pueden hacer. Muy bien, muy bien. Alberto, pues déjame en primer lugar agradecerte por esta entrevista, por ofertarnos tu tiempo y espacio aquí a nuestras alumnas y alumnos de educación secundaria técnica, para nuestros docentes principalmente también y realmente ha sido muy rica esta plática. Hombre, también yo digo lo mismo, por supuesto, creo que ustedes también están haciendo una labor muy importante, que es educar. Educar no solo se hace en el aula, se hace también a través de esto, la televisión educativa. Claro, así es. Ajá, esto complementa y le da una visión muy diferente a los estudiantes. Bueno, te digo que también estudié ciencias de la educación, entonces te puedo reconocer de inmediato que aquí están haciendo una labor muy importante, tú ahí sentado entrevistando, pero también el equipo de producción que nos acompaña, que no se ve, pero que ahí está. Claro, Alberto, no, pues ha sido un honor que hayas venido aquí a DGS Media, que hayas estado aquí con nosotros, que nuestros alumnos y alumnas pues hayan tenido principalmente este contacto contigo a través del chat, esta forma de tecnología, de nuestras nuevas tecnologías y les recuerdo, mis estimados alumnos y alumnas, profesores también, digo, aquellos que estén interesados en el libro, dejen su nombre y les entregaremos un libro de Alberto Alberto de la Fuente, también recuerden que él lo dijo, que si lo visitan allá en el Archivo General de la Nación y preguntan por el ingeniero Alberto de la Fuente, les regalará un libro de él. No, en este caso del archivo. Ah, del archivo. Un libro de los del archivo. Ah, perfecto. Así es. No, no, no la carta magna, ¿verdad? No la carta magna. Está bien, entonces no se ilusionen, porque eso es para los investigadores que tienen que llevar su tapabocas y sus guantecitos, porque así es, ¿no? Así es. No, no, no es nada más de entrar así, no, no, digo, no en las visitas guiadas, pero si tú, hay un catálogo de investigadores y en ese catálogo, si tú te inscribes, pues bueno, hay ciertos requisitos y creo que uno de los requisitos es tu tapabocas y tus guantes, ¿no? Para que… Bueno, ya cuando entras a ver los documentos, sí, pero se pueden ver muchas más cosas. Tenemos una sala de banderas, el escudo nacional original, así es, así es, y tenemos una colección como de entre 60 y 100 gatos que cuidan… ¿100 gatos? Que no haya plagas dentro del archivo, gatos, los animalitos, los mininos de cuatro patas. Entonces es un lugar muy agradable para visitar, jardines muy bonitos, etcétera, etcétera. Hombre Alberto, bueno pues Alberto ha sido un placer y un gusto. Muchas gracias Oscar, muy contento de estar con ustedes. Claro que sí, pues mis queridos alumnos y alumnas, no resta más que despedirme, soy tu amigo Oscar Herrán y espero que nos podamos ver prontamente por acá. Que tengan el mejor de los días posibles. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. ¡Suscríbete a las secundarias técnicas por la superación de México! México, México, México!